No soy noventa, sesenta, noventa, mi cuerpo es mío, no está a la venta Pienso que el sexo sagrado se nos limita con el enamorado Y opino que a las mujeres, respeto es lo que se nos debe No quiero ponerme tetas, no quiero dejar que ni te me das No quiero nada contigo, prefiero marchar con mis amigos Entiendo que son hormonas que me calientan ciertas zonas Pero controlo el impulso y sigo buscando de mi vida incluso Y sigo buscando de mi vida incluso Todos están corotos, todos bailando en pelotos, tienen nombre de hombre y todos pelando Todos pelando Todos pelando Tú deja de cantar que no sabes si un hombre se acaban de acostar Deja ya de alantear y a la mujer empieza a respetar Tú deja ya de bailar con músicos del mundo entero y serás sin ti Que estás jugando con fuego y te vas a enseñar ¡Ey chica del tubo! ¡Mettetelo por el culo! ¡Ey chica del tubo! ¡Mettetelo por el culero! ¡Ey chica del tubo! ¡Supre lo que lo haces! ¡Mmm! 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 Yo no quiero ni nariz en mí, mi contorcionar Yo no quiero ni nariz en mí, mi contorcionar Mi corte Yo no quiero ni nariz en mí, mi contorcionar Todos de alboroto, todos bailando en pelotos Tienen nombre de hombre, todos pelando Todos pelando Todos pelando Tú deja de cantar que no sabes si un hombre se acaban de acostar Tú deja ya de bailar como si con el mundo entero quisieras Intima 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 ¿Qué? ¡Ey chica del tubo! ¡Mettetelo por el culero! ¡Chica del tubo! ¡Mettetelo por el culero! ¡Ey chica del tubo! ¡Mettetelo por el culero! ¡Ey chica del tubo! ¡Mettetelo por el culero! ¡Ey chica del tubo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!